Pequena 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 María Échate pa' No se trajaron Venga pa' que 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 Ven te encabir Escapate No se trajaron Escapate de ese Mal amor Venga pa' que Venga pa' que Venga pa' que Venga pa' que Venga pa' Venga pa' Escapate de esa pensión Escapate de ese mal amor Vente conmigo a la estante y te derrumba el sabor Vente conmigo por el mundo en donde nace el sol Escapate, 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 escapate En fin de semana Escapate, escapate, escapate Tengo la boca para robar una aventura Escapate, escapate Escapate, escapate Esculpa, escapate Disimula Escapate Abre, a, 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 abre A, 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 abre Vente conmigo Cogelos, cogelos A 70,000 ¡Tambarga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!